muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos nuevo capítulo de resident evil revelation 2 aquí estamos con natalia y con barry hemos llegado al pueblo fantasma una localización que ya vimos con kler y con y como ira mira es el encontrado de chorra la verdad y bueno pues aquí estamos explorando porque parece ser que hay enemigos invisibles a ver a ver a ver es un ladrillo vale es el que derribamos barry condición para irte de salto vamos a ir con la pistola vale a ver que he dado muchas vueltas voy petadísimo de inventario voy petadísimo que a ver vale voy muy petado de inventario vale bueno sigamos con natalia es que tiene que ir ella se aparecen cositas el monstruo no nos está mirando vale el monstruo no te está mirando pero es invisible ¿no? es que no sabemos dónde está tío a ver a ver cabrón son invisibles tío a ver aquí dentro no he entrado en principio parece que no hay nada a ver natalia hay azul ¿no? hay azul ¿no? si pero eso será un ladrillo si pero eso será un ladrillo ¿que hay allí? hay algo ahí ten cuidado a ver a ver allí hay algo azul vale bueno pues hemos llegado a... alguien ha destrozado este sitio un loco con una sierra lo que ha pasado completo lo va a coger lo va a coger natalia cogelo natalia la botella ha sido un loco con una sierra perfecto bomba casera bomba de humo venga barry hace una mejorilla ahí a ver a ver antirretroceso será eso ¿no? para que no... para que no tenga retroceso pues para la samurai a ver esta es para ametralladoras y pistolas vale esta entonces tiene que ser para nuestro amigo el rifle perfecto perfecto mira todo espacio eso es tengo un espacio libre así uno con cada personaje vale la nota imagino que será si lo de pedro no esta creo que no se si la leí la pulsera lo que he averiguado tiene un gps incorporado supongo que para localizarnos transmita dos bandas la oímos y ella nos oye la señal de la transmisión viene del centro de la isla de algún sitio alto tiene que ser la torre esa con pinta extraña seguro que ya está allí parece ser que también tiene acceso a nuestras constantes vitales pero con que fin cuando dijo que nos había infectado con un virus no bromeaba madre de dios que vamos a hacer vale por el momento vamos para arriba que aquí hay eso es otro espacio y esto a ver no funciona no algo hemos hecho vale a ver mira hay algo también un zafiro muy bien venga algo más ya que estamos y detrás de la barra nada 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 no hay nada más vale ya nos podemos ir ¡eh! eso topacio mira que de cositas hay aquí que de cositas hay aquí munición para pistola dásela vale a ver hay que seguir explorando que hay mucho por ver aquí a ver a ver nosotros llegamos bien por aquí por aquí vale ahí no hay nada no hay nada eso es un ladrillo no vale pero ya llevo uno mira se está acercando arriba ahí 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 joder difícil apreciarlos eh los condenados estos en Italia vale por suerte munición de pistola tengo bastante vale otra hierba verde joder voy petadísimo vale aquí ya estuve porque se está abierto vámonos venga a ver esto ya está vamos a ver por aquí a ver dónde vamos una puerta que se puede abrir vale pero espérate todavía no me interesa irme en el pueblo porque no lo hemos explorado a ver no lo hemos explorado al cien por cien eh a ver por aquí baje antes vale ahí había una escalera y habéis aparecido vale vamos para el otro lado donde estaba el helicóptero ¿os acordáis? venga por aquí que esta zona no me haya explorado hay algo? mira mira ah vale pero esa es la luz de ahí aquí si no recuerdo mal había un cofre para abrir de Natalia ¿puede ser? sí venga cógelo a ver a ver qué tal ahí vingo este es de tres eh dos me encanta el tercero a ver ahí uish por los pelos el tercero no no a ver va a estar vingo vaya barri pieza de mejora y es especial eh de las doradas vamos a ver salta por la ventana no no vale a ver qué pieza es aturdir de nivel uno eh la pistola vale perfecto vale con Natalia seguimos a ver nada no vale hay nada vale vale aquí está el medallón que ya la dispare con con clepp pero me deja dispararlo también con barri pues muy bien vale no hay nada no te le ves algo vale hay una caja esa la abre barri nada más no no puedo abrir la puerta lógicamente el helicóptero no está vale eh ahí ha brillado algo me ha parecido que brillaba algo no no munición de pistolas ahí tengo un montón bueno pues yo creo que ahora sí que hemos explorado todo todo el pueblo fantasma este yo creo que no me deja una pero juraría aparte la casa por la que hemos entrado que ha entrado Natalia y nos ha abierto ah mira aquí el almacén es verdad que esto no lo hemos visto a ver Natalia mira a ver si hay algo interesante aquí a ver por ahí nada por ahí nada detectas un enemigo a ver por qué detecta un enemigo ahí en rojo no sé será la pared del otro lado vale vale espérate a ver no sé me ha detectado un enemigo ahí así en rojo a ver a ver no por aquí no hay nada pues no está todo explorado eh ya nos podemos ir vale por aquí no por ahí no puedo tengo que dar la vuelta eh no tengo que subir por allí con lo cual por ahí no puedo pasar por aquí mira por ese hueco te puedes meter no vamos vamos ya está todo mirado y ahora voy sin labrillo no atentos a las moscas esas son muy molestas eh a ver mira botella vacía completo puedes coger la barri tienes para mezclar sí sí hay para mezclar algo dónde está la botella vacía costa el molotov perfecto 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 la de humo se la voy a dar a la niña sí por aquí no hay nada más natalia vale vale a ver el ladrillo no cogelo que el ladrillo no veas como pone eh el ladrillo he estado aquí antes vale y esto es una especie de subterráneo parece una alcantarilla o algo así a ver que viene el monstruo vale dónde ah es un jabalí de estos bueno jabalí que es un cerdo realmente vale vale un poquito de luz venga que poca alumbra esa linterna barri a ver cuidado dónde está el condenado no lo veo quieto joder es que rápido no ven para acá condenado con el cuchillo le doy a ver quieto vergüenza bueno jabalí o es que no se decís muy bien qué es cerdo o jabalí porque es lo que parece por cierto que vaya ella los detecta vale vale una salida por ahí oye barri la linterna que pasa tío no la apagues condenado la linterna eso es encendido si no nos vemos macho vale por ahí no puedo hacer nada esto me suena ¿verdad? estoy bien vale ¿dónde están tu papá y tu mamá? murieron en Terragrigia ¿estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? lo siento las cosas no han sido fáciles para ti eres muy valiente gracias es mi responsabilidad el proteger a gente como tú de bioterroristas no deberíamos haberte fallado ¿y dónde acabaste? TerraShade me buscó un hogar en unas instalaciones lo siento Natalia no voy a preguntarte nada más vale a ver Natalia aquí tiene que haber destellos eh que raro no hay nada tío mira que chulo está el efecto del agua como cae sobre la pantalla eh debo reconocerles una cosa chicos esperaba menos de este Revelation lo que me está gustando eh bueno de hecho no pensé que me fuera a gustar más que el primer Revelation pero... sí bueno ahora lo está consiguiendo Barry ¿qué llevas? ¿tienes para mezclar algo? sí, vale Barry se encargará de esa botella vale eh... botella vacía la combinamos con... perfecto perfecto esta ahí perfecto no hay nada ¿no? como he dicho no no ha detectado nada en esta zona venga parece que alguien nos observa ¿no? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? oh... he estado esperándote nada nos vamos vale nos miraba desde arriba a ver ese ladrillo mágico vale vale, ahí hay monstruos ¿vale? vale, hay monstruos y tiene pinta de que... bastantes a ver ¿de qué tipo son? ah, son amigos vale vale, vale buena quédate ahí a ver, ¿viene? vale ya la han visto joder joder a ver eso es toma que buena quieto ordenado eso es muy buena ese ladrillo Natalia por aquí cógelo vale, no hay nada por aquí no hay nada ¿no? vale barrio, por aquí vamos a mirar a ver y aquí no hay nada para que nadie le busque ningún resplandor ni nada vale, la escalera no creo que pueda subir tenemos que utilizar otra ruta vale vale, vámonos abro la puerta coge el ladrillo lo primero estoy bien a ver vale, están ahí dentro ¿no? aquí hay... pólvora vale 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 vale, espérate, antes de subir tengo que ir por abajo ¿no? pues nosotros vamos a ir por arriba sígueme espérate, que vaya ya primero vale vale, necesito el puñetero trasladro que no lo tengo vale vale vale, escóndete ahí, Natalia vale, escóndete ahí, Natalia vale, escóndete ahí, Natalia vale vale me pillan siempre los cabrones ¿eh? como funde el rifle ¿eh? hay otro ¿eh? coge el mapa vale, ese está arriba vale, ese está arriba imposible imposible vale yo es que creo que veo ven el destello de la luz a ver vale me estoy comiendo la munición del rifle vamos a tirar con la samurai eh eh Natalia ¿no hay nada por aquí? sí, sí hay sí hay munición de Magnus macho, que bien se ha marcado la munición de Magnus uff, siete disparos de Magnus vale, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? le voy a pedir a Natalia a ver que ya lleve no, no habrá otra también eso es a ver a ver que vaya ya primero y así me lo va a marcar hay algo ahí ten cuidado hay dos ¿no? vale quédate ahí quédate ahí hay quietecita que a este hay que pillarlo por la espalda un aparece esa? que no está ok ya está vale vamos vale, miradame Ven conmigo Voy A ver A ver Despacio Vale ¿Qué demonios es eso, tío? Bueno, ¿qué coño? Eso es Toma Ah, ¿qué más, eh, chavales? Vamos, campeón Vale Sus rascaditos estén mejor Eso Ya no hay enemigos, ¿no? ¿Natalia? Vale Parado A ver No, este no es de los que se abren Mira, ahí puedo subir para coger las cajas Genial A ver Vale Sí, hay una caja para ella Venga Venga, abrila Venga, la primera A ver ahí Bingo Bien, genial Esto me viene de muerte Porque ahora Natalia va a poder llevar muchas más cosas Venga Esto lo estaba esperando yo Vale Pasamos la munición de Magnum Pasamos La pólvora Eso es Y esta No, con mirar no Pasar Eso es Muy bien Eh, Natalia Sigue buscando A ver si hay Destellos por aquí A ver si encuentras algo Enemigos no hay Venga, algún destello Pues parece que no Que no hay nada Eso ya lo miré Y ahí tampoco, ¿no? Eso es el ladrillo Venga, vámonos Imagino que esto Lo tendrá que abrir barril Vale, estamos en la calle otra vez, ¿no? Sí, hemos vuelto a salir a la zona Por la que pasemos ya con Con Claire y compañía Genial Vale, bueno Primero Con Barry Vamos a ir eliminando enemigos Que a lo mejor los hay A ver Esto no se abre Vale A ver No veo nada por aquí No hay enemigos Sospechoso A ver, Natalia Vamos para allá Hay algo ahí Ten cuidado Barry Para Hay algo ahí Ten cuidado Hay varios Uno Y hay otro ahí Vale Fuera Fuera Venga Venga, sigue buscando Dale No veo destellos Con él Botella Que ahora mismo no puedo mezclar Ah, bueno Sí, sí, sí Sí, sí Con la pólvora No Bueno, sí La paso Y que la mezcle Barry Que la lleve Perfecto No, será añadida A Natalia No Eso es Bomba de humo No No me Hagas esa puñeta Coño Malgastar la bomba Buf Cabrón Venga Venga Sigamos No puedo abrir Sin una bomba Malgastada Bueno, pues parece que no hay nada Aquí Ahí hay algo azul Un ladrillo para ella Vamos a ir a ver Anda, mira A ver Barry Vamos a hacer una cosa Eso es Señal Globito Eso es Si usó un poco El rifle francotirado Por aquí Vale, por aquí Nada Mira lo que hay Fuera No hay puñetas Un tiro en el globo Y fuera Vale Vale Por aquí no veo nada Para coger Vale Y otro enemigo abajo ¿No? A ver ¿Qué es lo que es? Vale A cabeza Perfecto Perfecto Eh, Natalia ¿Algo? Nada Vale Esto no suena ¿Verdad? Bueno Lo primero Vale Por ahí no puedo pasar Vamos a ver Por aquí abajo Ladrillo Y aquí vamos a tener historia Porque estoy viendo el aleteo De los invisibles Vale Vamos primero por aquí Ven Natalia Aquí no puedo entrar Así que Vamos a hacer que la niña Se meta por ahí abajo Se está acercando A ver ¿Dónde? Es que está al otro lado De la pared Vale Vale Tú métete ahí Natalia Tranquilo Mira Perfecto Uy, con la munición De mano Que me están dando Vale 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 Aquí salimos Vale, vale, vale Pero no No vamos a salir Vamos para abajo Vamos para abajo Hay que explorar todo bien A ver Ilumina un poco Barre Vale Barre Creo que allí hay algo Sí Lo sé Le he dado Se está acercando Vale, vale Vamos Se está acercando Sí, pero es que no lo veo Barre Está cerca Sí, pero ¿dónde? Ah, sí Bueno ¡De izquierda! ¡Ay, te espero! A ver A ver Ya no Se vieron los monstruos Barre ¿Lo que había allá? ¡Ay! ¡Barre, está cerca! Vale Que le parió Obvious Por siempre No hay monstruos Sí, todavía hay ¡Marry! ¡Están cerca! Joder, esto es una locura, ¿eh? Disparar aquí... Ven para acá Quédate ahí Sígueme No sé dónde está ¿Qué pasa corriendo, eh? Aquí, a la luz Es que creo que está en un piso por arriba Y me está volviendo loco por eso ¿Veis? Es que está arriba, pero... ¡Se está acercando! No, si no, no diría que se está acercando Creo que es un piso por arriba Es que no sé A ver... Vamos a pasar de estos bichos Porque gasto un montón de munición Es que yo creo que está en el piso de arriba, ¿eh? Vamos, por aquí Aquí Está ahí Creo que allí hay algo Sí Eh, no A ver, ¿dónde? Señáreme Justo Según está ahí Vale, indica Vale ¡Se está acercando! ¡Joder! ¿Dónde? Vale ¡Se está acercando! ¡A la derecha! ¡Ahí! ¡Dimera! ¡Ahí! Tengo que esperar a que se acerquen Claro, desde el piso de abajo me estaba volviendo loco ¿Sabes? Porque lo detectaba la niña ¡Joder! ¡Joder! Pólvora ¿Tengo una botella vacía? No No tengo botella vacía Ha gasto un montón de munición para la pólvora Eh... Sí, esto ya lo había leído Pues... Ah, mira, el cofre Claro que sí Ha merecido la pena Ha merecido la pena Cogemos esto Y abre esto No Ahí Bien Primero A ver el segundo Vale, está en esta zona de por aquí Vamos a poner ahí, a ver Clavado Bien Empieza de mejora Muy bien Vale Barri Ahí está Está para acá, hombre A ver Sígueme Bien Vale, esto era en la sala de control esa Dicen de pistola La puerta Vale Pues para decir que aquí ya Está todo Todo listo para sentencia Eh... Natalia, ¿hay algo ahí? Que sería un sitio idóneo para que vieras un resplandor Nada Vale Todo explorado por aquí entonces Mira Eso es Topacio ¿Algo más? Tomámonos Venga Ahora sí lo tenemos todo Exploradito Venga Sube No quiero ir sola Está aquí Barri No te preocupes Vale Natalia Vale Eso es el ladrillo Vale Mira ¿Dónde está algo ahí? Hay algo ahí Ten cuidado Vale Vamos a mirar primero Por aquí Vale Encarga de que te barri Vale Llevo todas las armas recargadas El Manu ni siquiera lo he usado Manu no es para los jefes Ya sabéis cómo va Vale Natalia Coge el ladrillo Vale Vale Alguien nos observa Eres falso Eres falso Vale Bueno Nos ha hecho un guardado Vale Aquí ve a Moira Sí Bien Vamos por aquí Espera Espera Barri Que tú tienes piezas de mejora Machete Daño de nivel 2 Uff Eso nos va a gustar mucho Vamos a ver A ver El rifle tiene daño de nivel 3 Este tiene Nada La Magnum Es que de momento No la voy a usar Vale Frango tirador Ya si tiene bastante daño Pues se lo voy a poner a pistola Sí Vamos a cambiar el daño de nivel 1 Por el del 2 Vale Y ahora A esta Pues el daño de nivel 1 Para subirlo un poquito Perfecto Vale A ver Tengo mucha hierba Esta la puedo usar Vale Ahora estamos a trope de vida Bien Y yo creo que por aquí Todo ya Sigamos Otra vez los bichos Lo detecta ahí arriba Creo que allí hay algo Sí Pero es en el piso de arriba No nos volvamos locos Es en el piso de arriba Espera Vamos por partes A ver Aquí hay un taladro Y no puedo hacer nada Pero Aquí hay un coloroso Está listo Tendremos que buscar otra ruta ¿Y no hay nada ahí dentro? Vale A ver Mira por ahí puedo pasar ¿Quién anda ahí? Silencio Huelta abierta A ver Barry Tú primero A ver A ver A ver El piso de arriba Uno más Hay un mojón invisible De esos Vale 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 Y arriba ¿No? Que viene el monstruo Vale Va arriba Perfecto Natalia ¿Algo más Por aquí arriba? Vale Por aquí nada 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 Vale Vale Vamos para abajo A ver Aquí había detectado a Natalia A uno A ver No te quedes No te quedes Espera Sígueme Sígueme Bien Eso es Había detectado a uno ahí dentro A ver que es Nos vemos con de esos Vale El alcohol Tengo para mezclar No Me faltan botellas Aunque bueno El alcohol Se puede mezclar Con tela Un desinfectante Sí Me va a mezclar Por si acaso Por tener uno Vale 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 Y aquí hay cajones Nada Vale No puedo pasar Vamos por aquí A ver Barry ¿Vienes conmigo? Ven conmigo Voy Vamos A veces se le va un poquillo La almendra Al compañero A ver Se te va la almendra Barry Mucho tío Ahí Venga A ver Mira Munición Para el rifle Asalto Muy bien Y un documento Que este sí que no he leído Nota del ciudadano Escrito en ruso Tu padre no ha venido a casa Desde la visita al monumento He intentado esperar Pero no aguantaba más He salido a buscarle Estaba muy nerviosa Pero allí todo el mundo Era muy agradable Me dijeron que algunos vecinos Se estaban poniendo enfermos Así que me vacunaron Y me dieron esta pulsera Que según ellos Me protegería Este sitio es tan grande Y fascinante Nunca he visto nada igual Claro Para ella a lo mejor es normal Salvo nuestra isla Empiezo a pensar Que es capaz de cualquier cosa Incluso me arrepiento De haber dudado de ella Supongo que no es nada Pero estoy un poco mareada Igual solo es estrés Ah Y he encontrado a tu padre Bueno Parte de él Siempre supe que tenía Una buena cabeza sobre los hombros Pues ahora es todo lo que queda de él No puedo llevármelo de vuelta En este estado Esta pulsera Ha estado emitiendo Ruidos extraños Un poco molesto Pero no te preocupes Voy a buscar el rezo El cuerpo de tu padre Y volveremos a casa Debes tener hambre Pues muy bien A ver Nada, 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 nada Vale Vale Y dentro debe haber Otro moscón de esos Anda Cerrado por el otro lado A ver Sigamos por el pasillo A ver Barri Zafiro 500 puntos de batalla Vale Ah, mira Lo primero a abrir la puerta Vale Barri Creo que allí hay algo Ven Ven conmigo Voy Venga Ven, Barri Vale Barri Creo que allí hay algo Vale El monstruo no lo está mirando Bueno Se está acercando Izquierda Se está acercando ¿Quién algo? Barri Están cerca Cuidado Más a la izquierda Dispare Rápido Ay Joder Uff 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 Que tensión con los putos bichos Esto, de verdad A ver Vale Madre mía Cantidad de hierba llevo ¿Eh? ¿Qué cantidad de hierba llevo? Vale Eh Púlbora Aquí muy coloroso Polo grafad Comunción para la pistola Mira Así mueve la torre Vale Pues por aquí nada más Todo listo Lleado de papeles Vamos Aquí no hay salida Porque el ascensor no me deja Hay que bajar abajo Bueno Bajar abajo Quedarnos aquí en la entreplanta Y seguir sumiendo pisos Aquí lo vamos a dejar amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo Este de Resident Evil 2 No Miento Resident Evil Revelation 2 No Resident Evil 2 Un saludo Cuidado mucho